¿Me la chingo o qué? Empezamos con tercera lucha señores en este espectacular evento ¿Me lo he invitado? ¿Sí? ¿Sí escuché? ¿Son tus compas? No No, dice ¿Tradición? ¿No? 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 ¡Más culero, no! ¡El presupuesto no alcanzó para más! ¡Ah, yo me voy! ¡No mames! ¡Es checador! ¡No checa ni el aire de sus tetas! ¡Ja, ja, ja! ¡No me voy a dejar. ¡No me voy a dejar. ¡No me voy a dejar. ¡No va a dejar. ¿Quieres salir de la región? ¡No! ¡Sí, arriba, los hechos! ¡No me voy a dejar. ¡No me voy a dejar. ¡Déjalo, no me lo voy a dejar. ¡No me voy a dejar. ¡No me! ¡Usted es que uno es primero. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no.